¡Suscríbete al canal! Pues hoy a las 6 de la tarde en el canal de Chule y Cris Amigos, nada más para avisarles y que estén pendientes El día de hoy se sube el videíto nuevo El video que ustedes están esperando a las 6 de la tarde, plebes En dos horas aproximadamente se sube el videíto al canal de Chule y Cris Para que estén bien pendientes, jalen ¡Suscríbete al canal!